Que altos los amores de mi casa, que pocos en el amor, 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 María 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 Se la lleva allá de su patria, era lo que más quería su marido, un marido que no es. Se la lleva allá de su patria, era lo que más quería su marido, un marido que no es. Se la lleva allá de su patria, era lo que más quería su marido, un marido que no es. Se la lleva allá de su patria, era lo que más quería su marido, un marido que no es. Se la lleva allá de su patria, era lo que más quería su marido, un marido que no es. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.